¿No me contaste que Joel estaba con enamorada? Ay, se me pasó, Coqui. Charo, ¿qué te pasa? Hace varios días que estás como con la cabeza en otra parte. ¿Ah, sí? ¿Te parece? Sí. Yo creo que lo que necesitas es relajarte. Sí, sí, debe ser eso. ¿Qué te parece si nos escapamos en la noche? Vamos a comer algo rico, después nos vamos al Hotel Cielo. Yo sé que aquí te sientes incómoda y por eso te estás haciendo límite. La próxima semana, de todas maneras, ¿eh? Ahora más bien tú termina la cocina y yo me voy a la bodeguita porque me la encargo don Gilberto. Ya regreso. ¿Qué es esto? Es el colpo. Uno tiene que estar fijándose antes de salir para no cruzarse con uno de esos locos. Y encima la cacatúa huachafa esa viene a decirme que mi hija está trabajando en un chifa de medio pelo. ¡Por favor! ¿Quién le va a creer? Pero ¿por qué me mentiría? ¿Qué ganaría con eso? ¡Dónde está el plato de la mesa de tres! ¡Sí, acá está el plato de la mesa de tres! ¿Aló, papá? Hola, hijita. ¿Cómo estás? Sí, ocupada. ¡Qué trabajo! ¿Se te puede ir a visitar? ¡No, papá! Ya te dije que estamos en la etapa de preparación. ¡No te demolas! ¡Apúlame! ¡Por hablar por teléfono! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡No hace nada! Papá, papá, te llamo después. ¡Sí, chao, chao! ¡Besos, hija! ¿Tanto te demolas? Bueno, me ha llegado. Bueno, nos vemos pronto en la revancha. Hablaremos, claro. Buen partido, ¿eh? Muy bueno. Y cuídate de esa rodilla. Lo haré. Chao. Chao, adiós. ¡Qué rentable ha sido apostarle a Ronald! ¡Qué sed tengo! ¡Qué sed tengo! ¡Qué sed tengo! Hola, Charo. Xavi, hola. ¿Necesitas algo? Sí, sí. Pero antes quería aprovechar para pedirte disculpas por ayer. Estuve tanto frío en el saludo. Lo que pasa es que no quería causarte más problemas con tu pareja. No, la culpa es mía por llevarte mi chifón. No, no, no. Mi chifón no tiene la culpa. La culpa la tiene él por tener una mentalidad anquilosada en el pasado que le hace creer que tú eres propiedad de él. Lo que él no sabe es que no hay barrotes que encierren el pensamiento. Ni cadenas que limiten la imaginación. La libertad es un vasto firmamento donde se expande el alma sin restricción. ¡Qué bonito! ¿Quién lo escribió? Yo. Anoche. Pensando en ti. Para pedirte perdón. Sí. Tengo un poco de sed. ¿Tienes agua? Sí, claro. Sí, gracias. Disculpa si estoy un poco sudado. Lo que pasa es que vengo de jugar un partido de pádel con un chaval de la Federación de Pádel Peruana. Un portento. Increíble. Fuerte, alto. Diez metros, prácticamente. Una mole. Me imagino que él ganó. No, gané yo. Ah, ninguna. Gracias por abrírmela. Tenía mucha sed. Demasiada. Hola, tía. Hola, Junior. ¿Puedes estirar tu brazo? ¿Cómo? ¿Qué así? Ah, bueno. Tú también, profesor. ¿Ah, yo también? Ah, bueno. Un segundito. ¿Qué es? ¿Un jueguito? ¿Un truquito de magia? Donald Trump. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo? Los niños son muy traviesos. Sí, este chaval es un bien juguetón. Bueno, sí, ahora sí nos puede soltar. No tengo las llaves. ¿Qué? ¿Qué? ¡Chau! ¡Chaval! ¡Chaval, vuelve! A mí me da algo. A mí también. Joel, es que me he provocado hacer algo que está en contra del reglamento. ¿Qué cosa? Esto. ¿Qué te pasa? Es que, Lady, no se falta, Pepe. Estamos con el abuelo acá. ¿Qué va a pensar? O sea, mira. No creo que le importe. Ah, ¿el abuelo? No, no, no. No, no, el reglamento, Lady, el reglamento. Ay, es que tú sabes que se me olvide. Sí, yo sé, es un don que tengo. Pero es que justo tengo una contractura bien brava acá en el cuello. No puedo torcerlo. Ay, está raro. Bueno, tú era raro. A pesar de que está re quechecheche, no me la puedo chapar. Es que es un informe me cohibe. Es que a mí me enseñaron desde chivolo que la policía sí le respeto. ¡Junior! ¡Junior! ¡Junior, vuelve! ¡Niño, vuelve, chaval! Oye, tiene que ser de juguete. Esto se tiene que abrir fácil. Son de verdad. La enamorada de Juárez es policía. ¿Y tienes alguna forma de contactar con ella? No tengo mi teléfono conmigo. ¿Y dónde está? En mi habitación. Ay, madre mía. Para, 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 para. Despacito, ven. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me estoy...? ¿Qué? ¿Qué? Ay, ya, por favor. Ay, ay. Pero, Xavi, ¿qué te pasa? Espera, espera, espera. Que no debí tomar tanta agua. Ay. Ay. Bueno. Que soy capaz de acuantar. Sí, por favor. Es cuestión de mentalizarme, mi hijo. Sí, sí. Ay, Dios santo, Xavi, por el amor de Dios. Que no aguanto. ¿Qué? Pero tienes que aguantar. No, 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 que lo noto, yo lo noto. Que me estoy meando. Charo, que me estoy meando, que estoy sudando el chorrito. Charo, quiero pedirte disculpas porque el dueño tiene una acústica especial y el chorrito este me estaba sonando... Por favor. Solo te pido que ya no hablemos más del tema. Está bien, vamos a lo nuestro. ¿Qué? ¿A llamar a tu hijo? Ajá. Ay. Va, venga, va. Perdón. Ah, ah, ah. Pasa tú primero. Pasa, pasa, pasa. Permiso, pasa, permiso. Bueno, a ver, ¿dónde puedo estar? Ay, Dios mío. ¿Lo habrá dejado en algún cajón? No, 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 aquí abajo solamente hay... No, ahí definitivamente no está. Por allá, por allá, vamos a ver, por allá. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a abrir ese cajón entonces. ¿O aquí? ¡Ah! Por favor. No, 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 yo creo que de todas maneras se ha quedado ahí en la cama. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, maldito! Si el desgraciado quiere a tu flaca, cuando volteas aprovecha y ataca. Si le susurra algo al oído, ¡Ey, olvida! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal!